Hola amigas, el día de hoy vamos a hacer un fofu lápiz, bueno ya saben que yo siempre utilizo plumas pero ustedes pueden utilizar un lápiz y bueno vamos a comenzar, recuerden de siempre tener ya sus moldes listos, yo aquí los tengo para ahorrar tiempo y bueno pues ya aquí tengo el molde de lo que es el cuerpo, va a ser en color piel, ya saben que los moldes los pueden encontrar en mi página de Facebook, por aquí les va a estar apareciendo en cualquier parte de la pantalla y vayan y busquen ahí, ahí tengo un álbum de puros moldes y también tienen los links para el video. Bueno lo primero que vamos a hacer es poner aquí, enrollar, vamos a poner un poco de silicón y vamos a terminar de enrollar, recuerden chicas que yo, bueno yo para mis fofu lápices yo no acostumbro pegarlos al lápiz ni al lapicero ni nada por el estilo, miren yo acostumbro así hacerlos que salga porque así podemos cambiar el lápiz o la pluma en este caso y bueno pues este es el cuerpo ya aquí lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es hacer la faldita, para la faldita vamos a ocupar el círculo que también va en los moldes, lo voy a doblar así en cuatro partes y lo voy a cortar aquí un poco, de esta manera me va a quedar y lo voy a meter aquí y procuremos chicas no cortar de más como en este caso a mi me pasó aquí bueno, voy a poner silicón en esta parte de aquí del cuerpo vamos a meter la faldita y vamos a acomodar de esta manera vamos a pegar lo que es la falda y yo dejo secar chicas porque el silicón, ya les he comentado que el silicón que yo tengo no es muy bueno, así que dejo secar y vamos a tratar de doblar la faldita si ustedes quieren antes de poner la faldita pueden termoformarla con lo que es la plancha caliente y así la termoforman un poco más mejor ya que tenemos así nuestra faldita vamos a poner lo que es el traje lo vamos a pegar vamos a ponerle un poco de silicón de esta manera nos está quedando así de rápido y bueno, ahora vamos a recortar un cinturón que yo todavía no lo tengo recortado lo voy a recortar en foamy diamantado color dorado bueno, ahora sí, ya que tengo recortado lo que es el cinturón vamos a ponerlo y ya el cinturón un tapa lo que es la unión entre el traje, entre la blusita y la falda y ahora vamos a poner las manos y ya el cinturón Así ya es como nos queda el cuerpo, es bien fácil. Debemos de tratar que no nos queden hilitos de silicón para que nuestro trabajo esté bien limpio y así nos queda el cuerpo. Ahora vamos a seguir con lo que es la cabeza y para la cabeza necesitamos una bola termoformada del número 3, yo aquí ya la tengo termoformada. Abajo en la caja de descripción les dejo el link para que vayan a ver cómo termoformar por si aún no saben. Ya tengo mi bola termoformada y vamos a ocupar los moldes del cabello, vamos a recortar en negro. Bueno, ahora vamos a comenzar a pegar lo que es el cabello. Yo ya aquí tengo cuatro piezas, aquí y esas las voy a empezar a pegar por abajo. Gracias. 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 En los moldes van a ir todas estas piezas, vamos a ir acomodándolas como nosotros nos parezca más o mejor. Vamos acomodándola poco a poco y por último tengo aquí dos piezas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, es más, sí le voy a agregar otras dos. La medida de estas dos tiras que voy a agregar son las que van a decir en el molde cuatro piezas. Bueno, las más pequeñas que digan cuatro piezas porque abajo son grandes y también le puse cuatro piezas, pero las que vean ustedes más pequeñas van a ser cuatro piezas y se las vamos a poner hasta la parte de arriba para tapar completamente lo que es la bola. Bueno, vamos a poner una coronita que también va a ir en los moldes. Aquí así, solamente le voy a poner silicón en lo que son las puntas y se lo vamos a acomodar. De esta manera para que quede la coronita. Y bueno, en el cuerpo se me olvidaba ponerle otra pieza que también va a ir en los moldes. Así que yo voy a levantar las manos y le voy a poner un poco de silicón en medio. Pegamos bien las manos para que no se nos levanten. Y bueno, yo voy a sacar un poquito de lapicero. De esta manera, miren aquí nos está quedando. Aquí como que yo lo puse un poquito más abajo, no me fijé, se me movió. Pero ustedes lo hacen con mucha precaución para que no les salga igual que a mí. Vamos a pegar lo que es aquí la cabeza. Que vaya derechita y tener cuidado de no pegarlo al lapicero o al lápiz. Y pegamos. Tenemos que esperar a que seque para que la bola no se nos vaya a caer. Así es como nos está quedando nuestra fofu lápiz de Mujer Maravilla. Yo no he metido bien el lapicero porque todavía estoy esperando a que por dentro se seque el silicón. Pero mientras pasa eso, con un palillo de brochetas voy a empezar a marcar lo que son los ojos. Yo a mí siempre me gusta hacerlo así. Si ustedes me siguen, ya desde tiempo lo saben. Marco la nariz y la boca. Y así a mí se me facilita muchísimo más. Yo utilizo lo que es una pluma en gel. Ustedes pueden utilizar pintura. Pueden utilizar pintura y hacerlo más bonito lo que son el acabado de los ojos. Eso ya es a gusto de cada uno. Relleno con el mismo lapicero en gel. Le pongo lo que son sus pestañas. Hago sus cejas. Su nariz. Y la boca la voy a hacer con una pluma roja de gel también. Vamos a utilizar lo que es un rubor. y una brochita para hacer sus chapitas. Vamos a utilizar pintura blanca. y un palillo de brochetas. O puede ser un palillo normal de los chiquitos. Vamos a ponerle un puntito. y un puntito en cada mejilla. Y bueno amigas, de esta manera es como nos queda nuestro fojo lápiz de Mujer Maravilla. Lo único que hacemos es ponerle el lápiz. Y cuando se termine se lo podemos cambiar. Y así de fácil. Les voy a estar dejando los moldes. Recuerden en mi página de Facebook. Por ahí pueden seguirlos. Y bueno pues las invito a que se suscriban. A que me regalen una manita arriba. Déjenme sus comentarios. Y bueno nos vemos a la próxima. Bye. Bye.